Hola hijos del corazón, una vez más su amigo Clarksito les trae nuevo contenido, en este vídeo les mostraré dos personajes del universo Coff que aparecieron en otra forma, pero aparecieron en MSA. El primero es Luis Meirink en comparación con Barbeln, o como yo le digo, Beberlinegis D. Ambas son alienígenas, y las dos tienen nombres en alemán. Las dos son diseñadas con formas de mariposas, posiblemente las alas de Luis sean más similares a las de Fetlen Metzelei, sin embargo Fetlen es varón. Ambas tienen a alguien quien proteger en sus respectivas historias. Su estilo de pelea se llama Schmetterling, palabra la cual significa mariposa en alemán. El segundo es Ninon Beard como Pauline. Utiliza un vestido negro tipo gotic lolita con dos medias grises, zapatos negros y una diadema en su cabello. Ninon es una especie de titiritera, ya de acuerdo a la historia de Minon, Ninon puede controlar por medio de su magia una muñeca, la cual usa para pastillar y provocar a su hermana, demostrándole que sus conocimientos de magia son superiores. La diferencia más grande es que, Pauline, no pelea sola, sino utiliza la ayuda de un gran robot, eso sí, la energía utilizada es su propia magia. En NSA se explica que Pauline pertenecía a la armada PM y era un tipo bruja o maga. Ninon no tiene un robot pero sí una muñeca que igual controla con su magia, como se dijo anteriormente. Espero este vídeo te haya gustado, hay más similitudes de personajes del MSA con KOF máximo impacto. PANDIOS PANDIOS ¡Suscríbete al canal!